Es tan difícil este camino y voy entendiendo lo que he vivido Pero estoy fuerte, bien bendecido, vivo la vida, tengo motivos Ya me doy cuenta que no hay amigos, solo disfraces del enemigo Ni de mi sombra, yo me descuido y no se molesten, soy selectivo No estoy en un lugar, me miran avanzar, el hambre de crecer no se va a terminar Billetes me iré a hacer, ahora los veo llegar, nadie creía en mí, solo me ven triunfar Y así es la vida, ya ni me quejo, voy pa' arriba Billetes me iré a hacer